En Ripley nos movemos con la exactitud de un reloj. Porque para que tu pedido llegue en 24 horas, en cada caja viajamos todos. En ripley.com.pe cumplimos con nuestro compromiso contigo. Y si te decimos 24 horas, tu pedido llega en 24 horas. Ripley 24 horas. No hemos elegido a dioses por 5 años, ni a los congresistas para que sean dioses, ni al presidente para que sean dioses y no den cuenta a nadie. Si bien es cierto la constitución señala que no están sujetos a mandato imperativo, también es cierto que se deben al pueblo que los eligió. Y su conciencia debe hacer que ellos actúen correctamente. Y si no actúan de acuerdo con su conciencia va a suceder lo que ha pasado en todos estos años. Que en la siguiente elección todos ellos van a perder y desaparecer de la fase de la política. Si ellos quieren ser verdaderos profesionales en materia política deben actuar correctamente. Y nos movemos con la exactitud de un reloj. Porque para que tu pedido llegue en 24 horas, en cada caja viajamos todos. En ripley.com.pe cumplimos con nuestro compromiso contigo. Y si te decimos 24 horas, tu pedido llega. En 24 horas. Ripley 24 horas. Tiempo real. Tiempo Ripley. Tiempo real. 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 Gracias.